Con la altura, por supuesto, de poder conseguir lo que necesitamos para nuestras propias ligas, que son en definitiva las que apuestan en nosotros. Todos somos veteranos, cada uno tiene su responsabilidad de trabajo, los que trabajan, algunos ya somos jubilados, pero de cualquier manera yo creo que tenemos que hacer valer la experiencia que supuestamente recogimos a lo largo de estos años en el fútbol. Solo alguien, no sé si alguien y algún otro, yo llevo 50 años en el fútbol, aparentemente desde los 19 años estoy en el fútbol, así que hace 50 años que estoy en el fútbol. Y ya he estado en la confederación, ya he estado en la organización del fútbol del interior, he estado en la liga, he sido delegado con 19 años acá en esta misma mesa, con gente muy veterana que estaba sentada. Entonces aprendimos a lo largo del camino de tratar de resolver los problemas. Pero fundamentalmente todos estamos sentados acá porque tenemos una luz encendida de que el fútbol es lo que nos da placer. Porque nadie viene acá a sentarse si no tiene placer de estar en el fútbol, porque muchas veces estamos gastando el resto de dinero para servir quizá a un club lejano de acá. Entonces vamos a tratar de llevar lo mejor posible, de eso no tengan ninguna duda, podemos equivocarnos, como todos los seres humanos equivocan, pero no lo vamos a hacer nunca con mala intención. Y siempre lo vamos a decir de frente y de cara, como hemos encarado durante todo este montón de años el trabajo. Así que yo les agradezco de mi parte, de la Secretaría. Les voy a pedir, después les voy a pedir el número de celular para cada uno, vamos a hacer el grupo, como lo dijo el señor presidente, para que cada uno, hay un grupo formal, vamos a entendernos también, un grupo formal en la que solo se hable del trabajo de la confederación y de los problemas que pueden tener las distintas ligas, para que a través de la mesa ejecutiva podamos conectarnos con nuestros consejeros para que planteen directamente en la OFI los problemas reales que tenemos en el lejano interior de nuestro país.